El marchar es un placer que nos suele suceder en el Falcón de Papá nos iremos a pasear Vamos con los CEOs Sí, sí, sí A Clarín le creo Sí, sí, sí Tengo una marcha sojera No es una marcha cualquiera No apuntamos la rosada sino dentro de la casa sin retención sin retención Que venga lo yo soy mi mande de todas partes Que venga Bonadio con sus ficales Hay que ser a la plaza como se pueda Si Virta cierra el pico también se queda Que se ve cantonito lo voluntario Que se joda el docente con su salario Que se vengan los buitres y el rey de España En vez de fletar micro les pongo avianca marchemos defendiendo la democracia pidiendo que repriman la marcha grasa Esta plaza es patriota muy inclusiva recordamos a todos los genocidas que culpa tiene el chorizo si está tranquilo si está tranquilo si está tranquilo en la plaza y se largó y se largó la marcha y se largó la marcha de la clase alta y los puestitos vendió el sushi con champagne y se largó la marcha los palos para los palos con botón ya llegó el gordo casero todo ya nos chupa un huevo que alegría podremos empezar la querida oligarquía se prepara pa matar la querida oligarquía marcha corta a corta cerola sin sartén se trajeron la mucama para que sirva la marchita con el té la querida oligarquía me hace un piquete pero lindo y ordenado y si cerca pasa un pobre llama a la fuerza del orden pa que vengan a ordenar hola don ganata hola majo y luis me va para la marcha a la marcha yo ya fui mi abuela acá todos con don aviv adiós con poquito adiós la 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 gorra 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 está de fiesta la gorra 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 es lo mejor la gorra 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 está de fiesta que fantástica fantástica tan fiesta somos gente democrática y honesta todos juntos te vinimos a hablar aplaudan aplaudan no dejen de aplaudir los nuevos tarifazos que ya van a venir toma la voz dame la vida si hay más despidos yo soy feliz en esta marcha todos sin curas la gente pide más mano dura son giros por allá dos gases por allá la democracia más loca que va un gobierno dialogista con maestros se reunió y por dialogar tan fuerte le partió la cabeza en dos si vienen por paritarias esto le contesto yo te la debo 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 empresarios la me botas hipoteca en el país y esperan que arrodillado digamos a todos que sí que se queden esperando este pueblo va a decir te la debo esa te la debo te la debo esa te la debo te la debo esa te la debo te la debo esa te la debo